La Asociación de Clínicas Privadas, Andeclip, y sus representantes por estar aquí e iniciar el diálogo que hemos convocado para la resolución de los conflictos que han estado en la palestra pública desde hace una semana. Para ello, hemos decidido que estos temas tienen dos dimensiones. Una de largo plazo, que tiene que ver con las modificaciones que haya que introducir a la ley de la seguridad social, y que los sectores han decidido, en conjunto hemos decidido que sea tomada a parte del segundo componente que el Presidente del Colegio Médico ha definido como temas operativos o del día a día, como son los del plan básico, la glosa y una serie de temas más, que son los que vamos a iniciar de inmediato la discusión con fines de que estos temas, los que se puedan resolver de inmediato en el diálogo, sean resueltos definitivamente. Y en la medida que mediante este proceso de discusión se puedan ir resolviendo cada uno de estos problemas, seguimos avanzando y definiendo luego el segundo tema más adelante. La metodología que hemos elegido es que lo discutido hoy se va a preparar una minuta que será compartida por todos los sectores. Revisarán esa minuta de manera que contenga lo aquí discutido y acordado y planteado por cada uno de los sectores, para luego servir de base a este documento corregido por todos a una segunda reunión y diálogo que ha sido convocada para el miércoles 22 de agosto a las 2 de la tarde en este mismo lugar. Cada uno de los sectores va a elegir tres representantes que van a conducir el diálogo que hemos aludido. Y debo decir que me siento como ministro muy halagado por el clima con que esta discusión se ha llevado a cabo. Civilizada, razonable y sobre todo con una disposición a la resolución de problemas mediante estas metodologías de diálogo y mesa de trabajo. Igualmente, la convención entre todos de que lo que podemos resolver de inmediato sea resuelto e implementado los mecanismos de resolución con todas las autoridades nacionales del sector salud que serán convocadas hacia esa próxima reunión del miércoles 22. Estamos hablando de la CISAPRIN, el SENASA, el Servicio Nacional de Salud. Con lo cual, el equipo de salud del gobierno queda conformado. De modo pues que simplemente ratificar el buen clima con que ha iniciado esta discusión y la disposición de todos los sectores a buscar solución e incumplar los cambios de la, he dicho yo al menos, de que la ley de seguridad social está mostrando signos de agotamiento y que debe tener cambios a corto tiempo. Muchas gracias por venir y esperamos que el miércoles próximo estemos ya en sesión de trabajo y resolución de problemas.